Domingo familiar para descansar en casa, platicar y jugar con los hijos, pero también para estar en tanto de las noticias. Hombro de corte informativo. El gobernador Manuel Velasco convocó a toda la población para unificar fuerzas a fin de prevenir y combatir la trata de personas. Asimismo, destacó las numerosas acciones de su administración para erradicar dicho flagelo. Este domingo, por primera vez se celebró en Chiapas el Día del Migrante, que busca reconocer los sacrificios que hacen los extranjeros al apartarse de sus familias y de su patria con el fin de buscar mejores oportunidades. Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Estatal de Población en Chiapas con el fin de validar y enriquecer la dinámica poblacional a las políticas públicas en beneficio de la sociedad chiapaneca. La Procuraduría de Chiapas informó de la detención de cuatro sujetos por el homicidio de una persona en el municipio de Huxtla. Durante la captura también fueron aseguradas tres armas de fuego. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que en 20 entidades habrá temperaturas superiores a 35-40 grados centígrados como consecuencia de los efectos de la circulación anticiclónica sobre el Golfo de México. Entre las entidades destacan Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tabasco. Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dará a conocer la versión final de su plan para hacer frente a los gases de efecto invernadero emitidos por las centrales térmicas de carbón como parte de sus intentos para cimentar su legado en materia de cambio climático. Chiapas Jaguar sumó una meritoria victoria ante el vigente campeón Santos Laguna en la segunda jornada de apertura 2015 de la Liga Bancomer MX, lo que le coloca en la zona noble de la clasificación con cuatro unidades. Gracias por su atención, que tenga buena noche, buen provecho y recuerde comunicación con nosotros vía Twitter o Facebook con letra anotando 10 noticias. Abrazo a la familia, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!